Casi la mitad de los jóvenes españoles ha invertido en algún momento en productos financieros y dos de cada tres de ellos lo hace de forma recurrente. Así lo ha indicado una encuesta presentada hoy por el Broker XTB. Nos ha sorprendido la recurrencia, ya que más del 50% lo ha hecho más de una vez al mes. Luego también, otro de los datos más destacados ha sido que casi el 100% de los encuestados afirma conocer los riesgos que supone la inversión y el 80% de ellos dice tener la formación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo la inversión. Las criptomonedas, las acciones de bolsa y los fondos de inversión son los productos financieros más atractivos para los jóvenes españoles. De hecho, el 74% de los jóvenes ha invertido alguna vez en criptodivisas, un producto que genera confianza en el 68% de ellos. De los que invierte, el 63% de ellos dicen que les genera mucha confianza la inversión en criptomonedas. Aquí hay que tener en cuenta que este tipo de activos digitales tienen tan solo una década desde su creación y quizás los jóvenes tienen un mayor nivel de aceptación por este tipo de activos. La encuesta también analiza cuáles son los motivos que lleva a la otra mitad de los jóvenes españoles a no invertir en productos financieros. Principalmente lo hace por desconocimiento. El 40% de ellos afirma que por eso no invierte, luego seguido de otro 30% que afirma que tiene miedo a perder dinero y un 17% por desinterés. Tan solo un 2% de ellos ha dicho que no lo hace por falta de dinero. Por último, la encuesta de XTV asegura que la mayoría de los jóvenes planea invertir más en el futuro e incluso entre aquellos que no lo hacen, el 67% se ha planteado invertir en productos financieros en alguna ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!